Música Alumnos de las instituciones educativas INEI 34 y Augusto Salazar Bondi protagonizan una pelea en plena vía pública en el boulevard López de Zúñez en el distrito de Chancay Música El hecho fue registrado en video por uno de sus compañeros En un primer momento ambos jóvenes realizan un intercambio verbal para luego atacarse físicamente Producto de ello los jóvenes terminaron cayendo al piso Sin embargo eso no frenó su violento accionar Música 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 Música